¿Qué tal amigos televidentes? Gracias por continuar con nosotros en este su espacio abriendo la mañana y seguimos con la segunda entrevista de este día y es con Antolín Peralta, abogado y parte del equipo de coordinación de juristas de Luis Abinader, candidato del PRM. Antolín, buen día. Buenos días, ¿cómo está? Estaba mejor que ayer. Ah, pero eso es una buena noticia. Antolín, dos temas que son básicos, usted como abogado, pero primero a la parte política. Antoliano. Antoliano, perdón, Antoliano, yo tengo a Antolín, porque eso no lo reduce a Antoliano. Y es, Freddy Pérez estuvo ahí hace unos minutos y dijimos la pregunta, Freddy, ¿quién es el líder de la oposición? Digo, ¿qué es Lionel Fernández? ¿Usted? ¿Quién es el líder de la oposición? Cuando usted sea de Luis Abinader, ¿qué es la realidad? Dígame. ¿Es Lionel o Luis? Porque ahora hay una puja entre Lionel y Luis en la oposición. Bueno, yo pienso que el hecho de que el distinguido dirigente político, Freddy Pérez, plantea eso, es un acto de inteligencia, porque la sola duda beneficia al expresidente Fernández. Pero el líder de la oposición es el que la gente acoge como tal. Y lo que se evidencia es que el líder de la oposición es Luis Abinader. ¿Qué dicen los números de la encuesta que tienen ustedes? De hecho, en las redes sociales está circulando una encuesta. Y coloca a Luis Abinader bien posicionado. ¿Esos son los números o qué manejan ustedes? Todos los números que se manejan hacia lo interno del partido y los sondeos públicos que se hacen indican que Luis tiene la primacía ahora mismo para ganar las elecciones. Si fueran hoy, posiblemente las ganaba en primera vuelta. ¡Guau! Si fuera hoy, sin necesidad de alianza y segunda vuelta. Bueno, tiene un conjunto de partidos que lo apoyan. Hay que tomar en cuenta eso. Antoliano, y la alianza con la fuerza del pueblo y otras organizaciones a nivel congresual, ¿cómo ustedes la están manejando? ¿Ha afectado a algunos aspirantes internos de ustedes donde no van a presentar candidatura al PRM? No, generalmente no. O sea, el PRM tiene una alianza con un conjunto de partidos que se llama Juntos Podemos y dentro de ese conjunto ha entrado el nuevo partido PTD o Fuerza del Pueblo. Y los acuerdos que ha hecho el PRM no implican sacrificar a ningún candidato. El PRM ostenta aproximadamente 13 candidaturas a senadores y las restantes están distribuidas entre los partidos aliados a ese nivel y algunas que son independientes, pero no hay disgusto ni hay ningún problema con eso. Le hago la pregunta porque Carolina Mejía, la secretaria general del PRM, difiere de ese acuerdo. ¿Cómo ha caído en las bases del PRM esta comunicación de Carolina? Porque uno podía entender, no entendimos, o sea, esta carta que le envió, si ella podía poner su posición en lo interno y no darlo con el saldo externo, pero dio a conocer lo externo. ¿Cómo ha caído esta posición de Carolina Mejía dentro del PRM? Mira, la reacción de la secretaria general, la compañera Carolina, si con algo yo no estoy de acuerdo es con el hecho de haberlo hecho público, pero a mí me parece una reacción normal, democrática y aceptable. O sea, en un partido, cuando se asume la militancia de un partido, es cierto que se asumen sus lineamientos, su doctrina, su régimen disciplinario, sobre todo su régimen disciplinario, su estatuto, pero eso no quiere decir que el hecho de yo estar militando en una organización, tengo que estar de acuerdo con todo lo que ahí ocurra. Ni siquiera en los tribunales, usted que ha cubierto tanto las decisiones de los tribunales, las decisiones importantes, los jueces tienen sus votos disidentes y no estoy de acuerdo. Y si salen actas, obvio. Y así se hace contar, es decir, usted no está de acuerdo y no está de acuerdo. A mí me parece que la reacción de Carolina Mejía me parece normal dentro de un partido democrático donde se respeta el derecho a la disidencia. Ahora, si yo hubiese sido ella, no lo publico. No lo veo necesario. ¿Por qué no lo manejaron a nivel interno? No fue posible que en una reunión pudiera expresar... Lo digo porque uno a veces no entiende el manejo. Hay ciertas cosas que usted como político tiene que cuidarse de emitir. Y yo sé que ella hizo un comunicado y todo, pero lo ideal hubiese sido que sea interno. Y que se quede en lo interno, su disgusto, pero no hacia afuera porque se entiende que hay una división. Ustedes, los reporteros, y usted es un reportero, un periodista y un reportero entrenado. Tiene mucho tiempo viendo a los tribunales. Y yo a la productora que dice, ¿qué es que no vemos cada rato los tribunales? Y cuando hay que consultar algún tema jurídico, le hemos llamado. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está el lugar? Vamos para allá. Eso no ha tocado. Pero ustedes descubren, eso es trascendente desde el punto de vista de la formalidad intrapartidaria. Pero si una persona tan importante como la secretaria general del PRM emite una comunicación diciendo que no está de acuerdo con una decisión de esta naturaleza, ustedes la encuentran esa comunicación, aunque ella no la publique. y se enteran... Sí, sí, se hace los trabajos. Ustedes saben cómo hacerlo, saben cómo hacerlo. Sí, sí, es cierto. Ahora, ella decidió hacerlo público, bueno, es una decisión que habría que evaluar desde el punto de vista, digamos, de estatutario, si eso procedía o no. Pero a mí me parece que la conducta de ella no tiene gran trascendencia el hecho de que un dirigente no esté de acuerdo con una decisión. Antoliano, estamos hablando con Antoliano Peralta, coordinador en la parte legal de la campaña de Luis Abinadel, candidato presidencial del PRM. Va uno a lo legal. Antoliano, hay un debate de si el expresidente Leonel Fernández puede aspirar o no a la presidencia de la República. De hecho, cinco partidos ya lo depositaron como su candidato presidencial ante la Junta Central Electoral. El Tribunal Constitucional le hace un comunicado a la Junta de que debe dar 30 días para que emita su decisión respecto a este tema. ¿Qué dice el jurista en torno a esto? ¿Qué dice la ley 33-18 sobre puede o no Leonel Fernández aspirar a la presidencia? Yo he dicho siempre que esta es una discusión que hay que dividirla en dos partes. Una, si las leyes vigentes le permiten ser candidato. Y otra, si esas leyes pueden estar afectadas de inconstitucionalidad. Yo he estado metido en el debate con respecto a la primera parte. Es decir, yo digo que sí es cierto que la ley 15-19, la ley orgánica del régimen electoral y la ley 33-18, que es la ley de partido, no dejan lugar a muchas dudas, a pesar de que su redacción no es muy clara en eso y en otros aspectos, de que una persona que haya sido, que haya aspirado dentro de un proceso no pueda ser candidato en ese mismo proceso si no ganó la primaria o la convención en lo que se trata. ¿Por qué usted dice que no es clara la ley 33-18? No, no es clara porque el redactor de la ley confunde en ocasiones el término candidato con precandidato y no lo deja establecido de manera contundente y eso es lo que ha dado lugar a toda esta discusión. Ahora, la segunda parte, que yo dije que esto había que dividirlo en dos partes, es sobre si esas leyes, si todos nos ponemos de acuerdo en que efectivamente las leyes vigentes se lo prohíben, entonces hay que determinar si esas disposiciones están afectadas en constitucionalidad, si contradicen la constitución, porque la propia constitución establece que todas las normas, todas las resoluciones, todas las leyes que contradigan la constitución devienen en nula. Pero claro que sí, automáticamente. Ok, ahora esa nulidad tiene que ser declarada. A propósito de eso, un joven jurista de gran prosapia, por cierto, de alta inteligencia, el licenciado Daniel Beltrán Acosta, incoó una acción ante el Tribunal Constitucional tratando de lograr que estas disposiciones que prohíben, o sea, esto es más inteligente que decir que la ley no se lo prohíbe, que estas disposiciones sean declaradas inconstitucional. Y eso fue lo que el Tribunal, a propósito de esa acción, el Tribunal remitió a la Junta Central Electoral para que esta dé su opinión, es decir, le tiró la pelota a la Junta. Ahora bien, el Tribunal Constitucional también está apoderado de una acción de un precandidato a diputado del PLD que alega que el hecho de él haber perdido la precandidatura no le impide ser candidato. En este caso, tal vez por la fuerza del pueblo o por alguno de sus partidos. Ahora bien, si esa acción prospera, ya no habría que esperar ninguna otra disposición, porque es la misma situación del presidente Fernández, aunque he oído que algún abogado ha dicho que no es la misma situación.